Hola que tal, muy buenas noches. La Ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, lo desacercarte a nuestro punto Super Hero más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la Ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. A Super Hero llega la Camillonaria de Colombia y a cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala para qué giros cuando hay supergiros. Bienvenidos al sorteo número 3931 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0259. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. ¿Sabías que puedes expedir tu SOAT en supergiros? Es fácil y rápido. Encuentra la red de puntos del Atlántico. ¿Qué esperas para comprarlo? No te quedes sin tu SOAT. Ven y visita. Nos aplican términos y condiciones vigilado y controlado. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 67.97 es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de julio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza con juegos válido para mayores de 18 años. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche.